Fueron 40 medallas las que consiguió Pérez Celedón en las justas nacionales, 10 de oro, 15 de plata y 15 de bronce. En total, fueron 9 disciplinas las que consiguieron preseas durante esta edición 2022-2023. El ciclismo deparó 14, 5 de oro, 5 de plata y 1 de bronce en ruta, 2 de oro y 1 de plata en montaña, El atletismo, 1 de oro, 1 de plata y 1 de bronce, Taekwondo, 1 de oro y 3 de bronce, El boxeo deparó 1 medalla de oro, La natación, 5 medallas de plata y 1 de bronce, Tenis de mesa, 2 de plata y 4 de bronce, Alterofilia, 1 de plata y 1 de bronce, Tenis de campo, 2 de bronce y el ajedrez, 1 de bronce, Para un total de 40 preseas. Continuar trabajando con la proyección de Juegos Nacionales, Debido a que acá en el Cantón hay mucho talento, Y entonces simplemente lo que hay que organizarse y trabajar en buena ley de muchos muchachos. Para él vienen grandes cosas, de hecho pensamos, La idea es que todos los años sea campeón nacional, Y vamos a ver más adelante que hay, Que todos los años sea campeón nacional, Él tiene mucho futuro en el boxeo. Tras esta participación, Ahora se espera la idea del ICODER Sobre las fechas para las siguientes justas de Juegos Deportivos Nacionales.